Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo. En la capital tinerfeña, la tónica del día ha sido los cielos nubosos, aunque a lo largo de la mañana el sol se ha dejado ver con bastante frecuencia. En zonas más próximas a la costa, el viento ha sido constante. Las temperaturas han sido más bajas que en días anteriores. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los protagonistas, sin dudas, estos días están siendo el viento y el mal estado de la mar. De hecho, les recordamos que estamos en alerta por fenómenos costeros adversos y en prealerta por viento, así que mucha precaución. Rachas de viento que, por ejemplo, en Vallehermoso, La Gomera, han alcanzado la pasada madrugada los 94 kilómetros por hora. Y en la aldea del San Nicolás, en Gran Canaria, los 87. De cara a mañana, durante el transcurso de la jornada, la situación mejorará. Enseguida, les hablamos de todo ello. Antes, miramos la imagen general del satélite y vemos nubosidad en prácticamente todo el archipiélago. Intervalos nubosos de tipo bajo que han dejado algo de lluvia, especialmente por el norte de las islas. Si nos acercamos más a ellas, se aprecian mejor esas nubes, nubes que apenas no dejan ver la isla de Lanzarote y gran parte de Fuerteventura. En estas dos islas es donde más se concentra ahora mismo esa nubosidad, pero también la vemos por el centro norte de Gran Canaria, norte de Tenerife y zonas del norte de La Gomera, La Palma y El Hierro. Respecto al viento, fenómeno que ha cobrado protagonismo en las últimas horas de cara mañana, seguiremos con rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora en La Gomera, en el Hierro Cumbre de Gran Canaria y mitad sur de Lanzarote. Pero esta situación comenzará a mejorar a lo largo de la mañana. De hecho, hoy, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activado el aviso amarillo en gran parte del archipiélago. Pero terminaremos la semana con un panorama más favorable. Nos fijamos en el mapa de avisos que hay mañana domingo. Luego, desaparecen los avisos amarillos a lo largo de la mañana por fuertes rachas de viento. Esta, desde primera hora, irán remitiendo. Pero si nos fijamos, seguimos en aviso amarillo por fenómenos costeros adversos. Así que, mucha precaución en el mar, aunque también la situación marítima irá mejorando en gran parte del archipiélago durante la tarde. Vemos ahora, isla por isla, qué tiempo tendremos este domingo. En el hierro habrán intervalos nubosos por el norte y cielos poco nubosos o despejados en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios, viento alicio moderado fuerte, las rachas podrían alcanzar los 70 km por hora en cumbres y el suroeste. Será en el noreste y este de La Palma donde habrá predominio de cielos nubosos. Aquí podría caer algo de lluvia débil, en el resto, jornada con pocas nubes, viento del nordeste moderado, más intenso en la zona del paso y vertientes noroeste y sureste donde no se descartan rachas localmente muy fuertes. En la Gomera, cielos encapotados por el norte donde podrían caer algunas cotas, en el resto poco nuboso, despejado, viento alicio moderado fuerte, más intenso en la vertientes este y oeste, con probables rachas muy fuertes durante la madrugada. La previsión apunta para la isla de Tenerife, predominio de cielos nubosos por el norte y nordeste, con escasa probabilidad de alguna lluvia, se abrirán claros durante las horas centrales. En el resto poco nuboso, despejado, temperaturas máximas en ligero ascenso, especialmente en zonas de interior, viento del nordeste moderado, más intenso en zonas bajas del sureste y extremo noroeste. En Gran Canaria, cielos nubosos por el norte donde podría caer alguna lluvia débil. En el resto poco nuboso, temperaturas máximas en ligero ascenso, viento del nordeste, moderado a fuerte, más intenso en la vertientes sudeste y noroeste, donde las rachas podrán superar los 70 km por hora en cumbres y vertientes oeste durante la madrugada. En la isla más horera, en general, cielos poco nubosos, habrán algunos intervalos por el norte y este, temperaturas sin cambios, viento alicio moderado a fuerte, sobre todo durante la madrugada. Y en Lanzarote y La Graciosa habrán algunas nubes por el norte, por lo demás, cielos soleados, temperaturas máximas en ligero ascenso, viento del nordeste moderado a fuerte, más intenso en zonas de interior y la mitad sur. Y en cuanto al mar, como decíamos, mucha precaución, seguimos en situación de alerta por fenómenos costeros adversos, predomina la fuerte marejada en costas expuestas al alicio y alta mar entre las islas. Las olas más grandes por mar combinada del norte llegarán a las costas abiertas al norte de las islas más montañosas y a las del norte y oeste de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa y se moverán entre los 4 y los 5 metros y medio de altura. Y llegamos a la recta final de este espacio mostrándoles, como siempre, imágenes de las islas. Es la zona de Punta de la Rasca en Arona, donde durante la mañana han habido algunos claros y nubes bajas en esta zona y cerca de la costa parece que el mar ha estado en calma. Si nos vamos hasta las medianías de Gran Canaria, hasta Santa Brígida y miramos hacia la cumbre, densa nubosidad que durante la mañana ha traído consigo algo de lluvia. Y con esta fotografía ya nos despedimos. Gracias, como siempre, por su compañía y que pasen una buena tarde. Se quedan ahora con nuestros compañeros de 25 grados. Acuavia es un agua mineral natural de mineralización débil con toda la riqueza natural que tu cuerpo necesita. Acuavia, reserva natural para tu cuerpo.